Hola repollos, bienvenidos a su canal Happy Vegani. El día de hoy vamos a preparar un bizcocho vegano de limón con arándanos que queda espectacular. El sabor es una cosa de otro mundo, súper cítrico pero a la vez con los toquecitos de explosión de jugosidad de los arándanos. Queda perfectamente dulce, la esponjosidad es una cosa increíble, se siente como una nubecita y es súper fácil de preparar. Así que vamos a pasar con el procedimiento y vamos a comenzar poniendo en un bowl mediano leche vegetal, ya saben que pueden utilizar la que más les guste y la vamos a mezclar con jugo de limón. Mezclamos, mezclamos con un globito o con un tenedor y esto lo que va a hacer es que se forme una especie de buttermilk o suero de leche que es lo que le va a dar esa esponjosidad y a la vez que quede el bizcocho súper tierno y perfecto de textura. Entonces vamos a dejar reposar esta leche con limón por cinco minutitos y ya que haya pasado ese tiempo le vamos a agregar el resto de los ingredientes húmedos. Vamos a comenzar con el aceite que en este caso estoy utilizando aceite de canola porque es muy neutro de sabor. Le agregamos la vainilla, la ralladura de limón, que en este caso tanto el jugo como la ralladura son de limón amarillo. Esa es preferencia personal, a mí me encanta cómo sabe el limón amarillo en los panes o los pasteles, así que pueden utilizar del verde también, solo que queda ligeramente más ácido. Entonces mezclamos esto muy muy bien y después le vamos a incorporar el azúcar. El azúcar pueden utilizarla así como este tipo, blanca o azúcar morena, azúcar de coco, solo que va a cambiar un poquito el sabor en el sentido de que queda como con un ligero sabor más acaramelado o caramelizado porque es azúcar morena o azúcar de coco, pero queda bastante bien. El color también cambia un poquito, queda como más oscurito, como más cafecito, no tan blanco, pero ya es una cuestión como de nada más cómo se ve el pan. Entonces ya que tenemos eso listo lo ponemos por un lado y en otro bowl más grande vamos a poner nuestra harina y nuestro polvo para hornear. Lo mezclamos muy bien, asegúrense de que esté bien bien mezclado porque si dejamos por ahí algún grumito de polvo para hornear sin mezclar puede pasar que eso luego se vea ya en el pan y no es como que lo más ideal que queden ahí grumitos de partes que no se mezclaron bien en nuestro resultado final. Entonces ya que tenemos nuestros ingredientes secos listos, le vamos a incorporar la mezcla de los ingredientes líquidos. En este caso que fue lo de la leche con el jugo de limón, el aceite, la vainilla, la ralladura y el azúcar. Entonces vamos a incorporar muy bien. Recuerden que aquí la parte del mezclado es solamente hasta que se dejen de ver grumos de harina. No sobremezclemos porque eso le puede dar una textura medio chiclosona a nuestro pastel y eso es algo que no queremos para nada. Y con grumos de harina me refiero a que se vea visiblemente la harina blanca. Si solamente se ven como bolitas de la misma masa, eso está bien. Entonces si se ve así como ahorita está la textura, así está bien. Mientras no sea literalmente la harina blanca ahí sin mezclar, está bien. Entonces de aquí me voy a pasar a terminar de mezclar con una espátula, pero antes de eso siempre hay que cuidar que agreguemos todo, todo de nuestros ingredientes líquidos, que en este caso se queda un poquito en el otro bowl. Entonces lo terminé de integrar solamente para que no haya ninguna falla ahí en las cantidades de los líquidos y ya nada más haciendo movimientos envolventes para no manipular demasiado la mezcla. Posteriormente le agregamos los arándanos que pueden ser tanto congelados como frescos. En este caso yo estoy utilizando arándanos congelados. Me parece mucho más práctico tenerlos ahí congelados y la verdad es que quedan perfectamente bien en el bizcocho. Entonces nada más los integramos dándole un par de vueltas envolventes con la espátula y ya lo pasamos a nuestro molde que en este caso es un molde de rosca o bond y ya lo pasamos a nuestro molde de rosca que ya está previamente engrasado y enharinado, listo para ser utilizado. Que esta parte no se les olvide por favor, porque si no luego es más difícil sobre todo con este tipo de molde sacar el pan o el bizcocho sin que se rompa. Entonces asegúrense muy muy bien de engrasar y enharinar el molde que deseen utilizar. Como les digo, aquí estamos utilizando un molde para rosca, pero ustedes pueden utilizar un molde circular normal, incluso uno cuadrado, etcétera, siempre y cuando sea de un buen tamaño. Este por ejemplo es de 10 pulgadas, si utilizan uno circular pueden utilizar uno de 8 pulgadas o de 9 pulgadas incluso, sólo quedaría un poquito más bajito. Y ya después de esto nos llevamos nuestra mezcla ya en su molde a hornear por 50 minutos aproximadamente y miren qué lindo queda. Recuerden que el tiempo que les doy es aproximado. Cada horno es un mundo y puede llegar a variar, entonces comiencen a checar con la prueba del palillo al minuto número 40 o 45, porque puede que esté listo un poquito antes o un poquito después del tiempo marcado. Y ya que desmoldamos nuestro pan, que ya se enfrió completamente, le podemos espolvorear un poquito de azúcar glas por encima como parte nada más de la decoración. Y listo, queda demasiado bueno de verdad. Esta es de esas recetas que tienes que tener ahí guardadas en tu recetario para cuando quieras preparar un panecito de este tipo. A todo el mundo le encanta, queda buenísimo, esponjoso, con un montón de sabor y es facilísimo de preparar. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si te gustó dale like, suscríbete si no lo has hecho, comenta, comparte y nos vemos en el próximo vídeo. Bye!